Buenos días, Celia Rodríguez Gil. Pues están ahorita aquí recabando firmas. Platícanos acerca de esto, que es una iniciativa de Partido del Trabajo en contra del gasolinarse. Claro que sí, buenos días. Antes que nada, pues nosotros estamos a trabajar a partir de ayer recordando estas firmas con todos los ciudadanos de Carmen. Hoy necesitamos unirnos, necesitamos levantar la voz y hoy pues estamos llevando, haciendo esta recaudación de firma para llevar al Congreso. Esta iniciativa, pues obviamente nuestro dirigente nacional, Alberto Anaya, el propio Alberto Anaya, que es el que representa el Partido del Trabajo, estamos promoviendo para que esta iniciativa la puedan acreditar en el Congreso. Ojalá seamos escuchados, ojalá todos se sumen a esta causa, ojalá y nos puedan apoyar, pues más que nada para reducir el precio de la gasolina. Creo que es momento de unirnos todos los ciudadanos, hago la invitación a todo el municipio de Carmen, a que vengan, pongan su firma, vamos a estar aquí en el centro, entre la calle 34 y 31, en frente del parque Zaragoza, aquí hemos estado de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Crencial de lector no va a traer a la gente para que...? Si tiene su credencial de lector puede traerla, si no, no importa, con que sea su firma, su nombre completo y su firma, con eso nos basta. Este, otros partidos, en el caso de Morena, por ejemplo, está recabando algunos documentos también, pero para tramitar algún tipo de, este, digamos, para que no se pague la gasolina. Este, ¿es alguna alternativa que pudieran conjuntar con ustedes? Claro que sí, se puede trabajar. Nosotros lo que estamos haciendo, algunos lo están haciendo sin partido, qué bueno, me da mucho gusto, asociaciones que se unan, todos estamos pasando un atropello económico en todo el país. Yo creo que es momento de que sigamos trabajando. Esta lucha social no tiene nada que ver con partido, pero es importante que todos levantemos la voz. Nosotros, obviamente, compartió el trabajo, estamos haciendo esta iniciativa para que sea aceptada en el Congreso. Cuando la sea aceptada, vamos a estar de aquí hasta lo que es este febrero y a mediados de febrero queremos emitir esta iniciativa en el Congreso. Se dice que se avecinan tres gasolinazos más. Al parecer, sí, no podemos permitirlo. Si ya ahorita vieron que esto, este atropello económico que está afectando a todo el país, a toda la familia, pues tenemos que unirnos, no hay que permitirlo. Tenemos que salir, afirmar, tenemos que manifestarnos de una manera pacífica, de una manera en que los ciudadanos puedan llevar la voz para que sean realmente aceptados por todo. México, nuestra patria, hoy está pasando la peor situación y tenemos que unirnos todos. ¿Es insuficiente la estrategia del gobierno federal y eventualmente la que anunció el gobierno del estado aquí en Campeche con respecto a la protección de la economía familiar? ¿Es insuficiente? ¿Es insuficiente? Pues la crisis que estamos viviendo, y lo sabe, es en todo el país. Obviamente, la economía no se ha reactivado, como siempre lo han dicho, que vamos al 100%. Creo que necesitamos más, si es insuficiente. Necesitamos más apoyos, necesitamos más programas, necesitamos mucha ayuda para la ciudadanía. Más ahora, que hay más millones en todo el país de gente desempleada. Yo creo que sí necesitamos más, más este apoyo. Entonces, los planteamientos del gobierno federal estatal deberán ir más encaminados a que se reflejen los gocillos de ciudadanos. Así es, así es. Y sobre todo, tiene que generar empleo. Tiene que buscar estrategias que beneficien a los ciudadanos para que podamos salir adelante con nuestro país. Muchas gracias, señor Rubén. Muchas gracias a ustedes.